Yoyoyo YouTube Bueno, Vladimir Gucci Yo no creo que ese nombre Gucci sea ruso Porque este culturista es ruso Es tatuador también, por cierto Y ahí tiene el 90% de su cuerpo tatuado O sea, está completamente tatuado este hombre Es una cosa de locos Porque yo me imagino cómo se cura esto Y no debe ser algo lindo tatuarse todo el cuerpo Y después tener que hacerte todas las curas Pienso, por ejemplo, cuando te tatúes la espalda Cómo duermes Supongo que duermes boca abajo Quiero pensar eso, no lo sé Pero debe ser un proceso bastante incómodo de hacer Una de las cosas que él dice Es que como eres muy, muy, muy peludo Y a él no le gusta afeitarse Parece que a él no le gusta afeitarse Por lo que sea Hay gente que no le gusta afeitarse A mí, por ejemplo, sí No me gusta No me siento cómodo Cuando yo tengo pelo en el pecho En la panza Y todo eso Y no me gusta para nada Pero él dice que eso le incomodaba muchísimo El tiempo que tuvo que estar afeitado No obstante eso Eso no es una cosa muy, muy, muy importante Dentro de lo que vamos a hablar hoy Lo más importante yo creo que había que definir aquí es Si realmente estos tatuajes En el mundo del culturismo Funcionan o no funcionan Para mí Y esta es mi opinión Los tatuajes no son buenos En el mundo del culturismo Pero No son buenos a la hora De que te vean los jueces Estoy hablando Pero Como él tiene todo el cuerpo Del mismo color Porque en el culturismo Lo que afecta Es el hecho de tener Cambios de tonalidades Si tú tienes cambios de tonalidades Dentro del culturismo A pesar de que te pongas Todo lo que te pongas Pues recuerden que ellos Se ponen tinte En todo el cuerpo Se ponen todo Todo, todo el cuerpo Un colorcito Que Digamos en la tarima Se vea mejor Lo normal es que La gente que tiene tatuajes Siempre le resalta Un poquito Y creo que no es algo Muy positivo Ahora Él tiene todo el cuerpo tatuado Y en ese sentido Creo que sí Le ve No obstante a eso Todo esto es especulación Porque este es un hombre Que está enorme Que está muy 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 grande Pero no compite Es alguien que Él ha dicho En este video Que sí que quizás A él le interesa competir Pero realmente no compite Entonces Si no compites Es imposible saber En la tarima Si alguien Está bien O está mal O si le viene bien El tinte O no le viene bien El tinte Una vez que tienes Todo el cuerpo tatuado Es prácticamente imposible Decirlo Así que Esa parte Hay que dejarla Como una gran incógnita Yo creo que él debería De competir Tiene físico de competencia Tiene algunas carencias Eso sí Son notables Yo diría que el tríceps Sobre todo la cabeza Trasera O sea La cabeza de atrás Esa cabeza sobre todo La tiene perdida Eso hay que entrenarlo Y entrenarlo Y entrenarlo Y creo que él tiene genética Para sacarlo Pero una de las cosas Que él aclara en el video También Es que Él no tiene entrenador Entonces claro Tiene un fisicazo Desde mi punto de vista Para no tener entrenador Para no tener a alguien Que te esté diciendo Se te está quedando Tras este músculo Mete este Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro En ese sentido Creo que este hombre Para no tener a nadie Que te diga nada Tiene un sentido estético Importantísimo Él Salvo los tríceps Que por lo que sea O él no se da cuenta O alguien no se lo ha dicho O simplemente es una deficiencia Que él tendría que trabajarla más Y no le interesa Trabajarla más Pero claramente Tiene esa deficiencia En los tríceps Sin ninguna Tiene buenos bíceps Sobre todo cuando hace El doble bíceps Se nota que el tipo Tiene buenos bíceps Pero que el tríceps Se le queda atrás De hecho el bíceps Se le ve relativamente grande En comparación con los tríceps Sin duda alguna Y una cosa que quiero señalar Tiene muchísimo mejor pecho Y espalda Que brazos Tiene buenos hombros Y buenos trapecios también Pero sobre todo Los brazos Se le quedan atrás En comparación con la caja Esto es algo que le pasa A muchísimos Muchísimos culturistas No es una cuestión Que le pase a uno solo O a él nada más No, esto le pasa A un montón de gente Que tiene mejor caja Que brazos En ese sentido Lo que yo creo Que se debe hacer Es precisamente Sacrificar un poco Los días de entrenamiento De pecho y espalda Que claro Si son los músculos Los grupos musculares Que más te gustan a ti Les vas a hacer más hincapié Muchas veces esto pasa también Que lo que más nos gusta entrenar Es lo que seguimos Y seguimos Y seguimos No nos damos cuenta Que entonces atrasamos A los demás músculos Mientras los músculos buenos Los grupos musculares buenos Siguen creciendo Y creciendo Y creciendo Y los tríceps Están detrás Esto lo tengo que aclarar Y decirlo 80 veces Porque creo que es El peor grupo muscular Dentro de un tipo Que si va a una competición Creo que puede Sobresalir Poquito a poco Porque esto no es que Voy a la competición La gano y ya No, pero poco a poco Creo que puede sobresalir El tipo tiene un fisicazo Ahora, porque yo creo Que nunca lo vamos a ver En una tarima O sea, este hombre Su vida Se gana la vida Siendo tatuado Y tiene de hecho Un negocio con su esposa Siendo tatuado Creo que el físico Es su principal cartel de venta Y por eso Este tipo se mantiene así Y lo hace muy bien Desde mi punto de vista Y creo también Que cuando tú te ganas La vida ya Haciendo algo El culturismo Sobre todo en Rusia No es un deporte Lo suficientemente lucrativo Para que tú digas Voy a sacrificar todo Por esto Y por eso es que creo Que a este hombre Nunca lo vamos a ver En una tarima Ojalá que me esté equivocando Pero creo que nunca Lo vamos a ver En una tarima Porque el sacrificio Que lleva Es demasiado grande Para lo poco Que le va a reportar Estoy seguro Que él Trabajando en lo que trabaja Y teniendo el negocio Que tiene Saca muchísima más plata Que si fuera Culturista profesional O sea, los digo así Y esto es una realidad El culturismo Paga muy poco Es uno de los deportes Más desagradecidos Que hay O sea, porque te metas En las redes sociales Y empiezas a crecer Pero es que imagínate Él habla ruso Él ni siquiera habla inglés Entonces hablando ruso Bueno, sí Quizá tengas la comunidad rusa ahí Pero tampoco te va a dar Lo suficiente Desde mi punto de vista Creo Como para que tú digas Me vale la pena Abandonar todo lo demás Y volverme un culturista No lo creo No lo creo Y el sacrificio Es muy grande Y después Lo último que quería Recalcar de él Es que el tipo Habla abiertamente De los esteroides Y de las sustancias dopantes Cualquiera sea Hormonas, esteroides, etcétera Él dice Mira, a partir de los 27, 28 Por ahí Ya el cuerpo empieza a decrecer El cuerpo del hombre El cuerpo masculino Empieza a decrecer Hormonalmente hablando Yo no tengo problema Con meterme hormonas Yo quiero que mi cuerpo Se sostenga En el tiempo Y ya está Y no me interesa Para mí Y esto ya es para mí Esto es un proceso natural Por el que todos los hombres pasamos A algunos les afecta más A otros les afecta menos Pero sí es una realidad Que todos los hombres Pasamos por el proceso Voy a cumplir 35 años Y lo sé De Ya me acuesto Y me levanto con dolor Y digo Esto no me pasaba antes O dolores de articulaciones Después de haber hecho Un entrenamiento muy fuerte Y tú dices Esto no me pasaba antes Y si es verdad Que cuando tú te estás hormonando O cuando tú estás consumiendo esteroides Pues te desinflamas Te duele muchísimo menos todos Los músculos se recuperan Mucho más rápido Todo, 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 todo Es mucho más rápido Pero también Es verdad Que aunque tú A nivel muscular y ocio Te estés sintiendo mejor O tengas la sensación De que te estás sintiendo mejor Muchísimas veces A nivel orgánico Si tú no estás haciendo esto Con un médico De por medio Que te está haciendo terapias De reemplazo hormonal Y simplemente lo que estés reemplazando Sean poquitas cantidades No que le estés metiendo al cuerpo Una barbaridad de hormonas O esteroides Si eso no lo cambian Los órganos Y van a sufrir Los órganos Como el corazón Sobre todo Por eso muchos culturistas Mueren de infartos Porque Aunque tú me digas No, no Esto es lo mejor que hay El exceso No es lo mejor que hay Tú puedes hacer un reemplazo Incluso meterte Un poquito más De lo que tú Naturalmente producías Pero si tú intentas Por lo que sea Meterte más Y más Y más Y más Y más Ahí es donde puede llegar El verdadero problema Por eso muchos culturistas Lo tienen Y entiendo lo que él está diciendo Y comparto lo que él está diciendo En gran parte Es verdad que hay un descenso En los hombres Pero esto va para todo el mundo Por eso un futbolista No te puede jugar Hasta los 50 años de edad Si se ha alargado La edad de un futbolista Activo En activo Sí, claro Mira Cristiano Ronaldo Mira Messi Mira Ellatan Ibrahimovic Por ejemplo Y yo estoy seguro De que toda esa gente Aguito tienen por ahí Sergio Ramos Por ejemplo También Aguito Algún reemplazo hormonal Ellos están consumiendo Algún tipo de sustancia Que los ayuda A mantenerse En esa forma física Y por eso Hemos alargado muchísimo Todos los años De carrera De los futbolistas Por eso no quiere decir Que tú vas a ser Un superhumano Después cuando pase De los 40 A veces veo a Romero Y yo digo Randy Couture Eran tipos incombustibles Y yo los veo Y yo digo Wow Tengo que señalar Que estos tipos Tienen una genética Sobrehumana Pero macho Aquí nadie es sobrehumano Cuando ya tú estás picando 45, 50 años Le pasas factura A todo el mundo Pero a todo el mundo Y ahí no queda nadie Absolutamente nadie Tú puedes ver Un Floyd Mayweather Que todavía Pero no está Más alto nivel Lo pones a pelear Ahora mismo Con alguien duro Y también le van a pasar Por arriba Porque los años No pasan en vano Para nadie Pierdes velocidad Pierdes movimiento Los entrenamientos Los puedes hacer Igual de fuerte Etcétera Entonces Entiendo lo que Él está diciendo Comparto una parte De lo que él está diciendo Pero mucho cuidado Con comerte Y todo esto De este tipo De influencer Que él no es tan influencer Él vive su vida Y se ha vuelto De alguna manera Alguien relevante Por el hecho De tener el 90% Del cuerpo tatuado Pero cuidado Que sí es verdad Que tenemos ese descenso Pero también Que se puede sobrevivar Sin tener que Estarte metiendo La farmacia entera Eso también Es una realidad Por último Creo que el tipo Tiene un fisicazo Creo que el tipo Lo está haciendo Bien para lo que es Su negocio Si me gusta o no El cuerpo entero tatuado A mí no Pero no soy alguien A quien le gustan Los tatuajes Simplemente Si él entiende Que eso es lo correcto Pues bueno Él lo hizo Y le dará Muchísima promoción A todo su negocio Entonces pues Que cada cual Haga lo que entienda En este tipo de cosas A mí no me gustan Los tatuajes Jamás lo haría yo No sería un negocio Que yo seguiría Así que bueno Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao